Bienvenida a esta comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros Extraordinaria y que, como ven, cuenta hoy, para darles cuenta, con la presencia en esta sala del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que, como viene siendo habitual desde que se decretó el estado de alarma, les va a comentar la última información sobre la situación de la pandemia y también sobre el proceso de desescalada en nuestro país. Un estado de alarma que aprobamos el 14 de marzo, para el que hemos venido solicitando cada 15 días una nueva prórroga al Congreso de los Diputados, hasta culminar con la de día de hoy, esta última, que estará vigente hasta las cero, cero horas del próximo día 21 de junio. Nuestro agradecimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas por la disciplina demostrada durante toda la vigencia que hemos tenido de los sucesivos estados de alarma. Antes de trasladar algún detalle, me gustaría recordar también que esta medianoche va a concluir el luto oficial de diez días que declaramos en homenaje a todas las personas fallecidas por el coronavirus. Queríamos, queremos honrar su recuerdo, su memoria y también es una expresión del respeto, el acompañamiento del conjunto del pueblo español. Como hemos venido informando, también en este sentido, en las últimas semanas, en cuanto todo el país se encuentre ya en situación de nueva normalidad, se procederá a realizar una ceremonia de Estado que será presidida por Su Majestad el Rey. Igualmente, queremos en este día volver a señalar nuestro agradecimiento a la labor de todos y cada uno de los profesionales públicos en todos los sectores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesores, servicios sociales, técnicos que gestionan ayudas del SEPE o de la Seguridad Social, empleados de la limpieza o los que trabajan en los servicios de movilidad y, por supuesto, los sanitarios. Es imposible citar a todas las personas que han hecho posible que hoy nos encontremos aquí, pero sí quiero poner de manifiesto que han cumplido con su deber, con diligencia, con profesionalidad, a pesar de las enormes dificultades de las que todos somos conscientes. También quiero poner en valor el compromiso de otros sectores esenciales en el ámbito privado, como la energía, telecomunicaciones, logística, industria manufacturera, farmacéutica, agricultura o pesca. Ellos y ellas han trabajado sin descanso para que la mayoría del país pudiera permanecer en casa, cumpliendo con las recomendaciones de la autoridad sanitaria que vienen en el estado de alarma y protegiendo la salud colectiva. Por eso queremos hacer un reconocimiento, que yo diría unánime, de la sociedad, pero singularmente a todas estas personas que han estado trabajando y de forma mucho más precisa a los que estuvieron, están en primera línea contra el virus, incluso a costa de su propia salud o de su propia vida. Por eso queremos unirnos a la felicitación por el Premio Princesa de Asturias a la Concordia al conjunto del personal sanitario, reconociendo su innegable esfuerzo, su sacrificio en favor de la sociedad española, su indudable humanidad, más allá de sus obligaciones profesionales. Sin importarle a todas estas personas la dureza de las condiciones de trabajo, turnos que algunas veces no tenían fin o el miedo a enfrentarse a una enfermedad desconocida. Ellos, ellas, representan lo mejor de nosotros mismos. A todos ellos, a todas ellas, muchas gracias. Una palabra a la que lleva este premio, Concordia, que es la base sobre la que se cimentó nuestra democracia hace 40 años. Y también lo es ahora que nos demanda la sociedad al conjunto de las instituciones unidad, de alguna manera ser capaces políticamente de ponernos de acuerdo para afrontar una crisis sin precedentes. Por eso, el presidente del Gobierno, el pasado miércoles, volvió a pedir en el Congreso de los Diputados que todos los grupos políticos dejen a un lado sus diferencias irreconciliables, las descalificaciones, la bronca o el ruido estéril y trabajar en lo que realmente preocupa y urge, la reconstrucción sanitaria, económica y social de nuestro país. En este objetivo de unidad, de trabajo leal, el Gobierno va a seguir insistiendo una y otra vez, porque creemos que es la respuesta que en este momento más hace falta y que, por tanto, se la debemos a la ciudadanía. La respuesta de una política que es útil, que sirve a los intereses generales de la sociedad y que es capaz de superar las legítimas diferencias para acordar medidas que son buenas para todos. Y un ejemplo de ello son las reuniones que se vienen celebrando con empresarios y sindicatos. Nuestro agradecimiento. De hecho, ayer mismo hubo una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social para analizar el resultado de las medidas adoptadas y también consensuar las mejores estrategias para lograr que nuestro tejido productivo recupere su vigor cuanto antes todo su potencial y que nuestras empresas vuelvan a demostrar su competitividad tanto en el mercado nacional como internacional. Y, de hecho, me gustaría también informarle que los primeros ministros, español e italiano, han dirigido una carta a la presidenta de la Comisión Europea sobre la recuperación de la libertad de movimiento en el espacio Unión Europea o en el espacio Schengen, de cara, como digo, a esa nueva normalidad. España e Italia, dos de los países europeos que han sido más golpeados por esta pandemia y, a su vez, que tienen un mayor atractivo turístico en el conjunto de Europa, abogan por una coordinación dentro de la Unión Europea en el levantamiento de restricciones de la frontera. Una coordinación, y leo textualmente, con base en criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes, en las que se considera que el ICDC, el Centro Europeo para la Prevención de la Enfermedad y el Control, tenga un papel de liderazgo y defendiendo tan pronto como sea posible esos criterios junto con el conjunto de Estados miembros. Para ello, resaltan los presidentes, será de vital importancia que todos nos comprometamos a compartir la información necesaria con las autoridades europeas. Y, por lo que se refiere a las fronteras exteriores de la Unión, también abogan España e Italia por un proceso gradual coordinado en función de una serie de criterios, como pueden ser los umbrales de incidencia del COVID-19 en terceros países. Por último, señalan los dos primeros ministros que es esencial que el transporte se rija por protocolos de seguridad sanitaria que estén armonizados y que estén acordados por todos. Esto particularmente es relevante en el caso de medidas de seguridad sanitaria en frontera que deberían de ser comunes a criterios de ambos presidentes en toda la Unión Europea y en el espacio Schengen. Como les digo, una carta que el día de ayer fue remitida a la presidenta de la comisión y que está rubricada por ambos presidentes. Entrando ya en la materia que ha sido objeto del Consejo de Ministros, como les decía, hemos aprobado la última ya prórroga de este estado de alarma. Y no nos cansaremos de explicar qué es el instrumento que nos ha permitido combatir la pandemia de la manera más eficaz con las máximas garantías constitucionales en los derechos y en las libertades de la ciudadanía. El único objetivo que ha tenido durante todo este periodo este estado de alarma ha sido ayudar a frenar la transmisión y, por tanto, salvar vidas de nuestros compatriotas. Nada más y nada menos algo tan importante como esto, por más que haya personas, partidos políticos, que busquen otras justificaciones para escudar en ellas su rechazo. Y el estado de alarma, podemos decir y lo podemos decir con los datos que tenemos a nuestra disposición, ha sido efectivo, ha sido útil, nos ha ayudado a contener la enfermedad en todo el territorio, pero especialmente en aquellas comunidades que tenían una mejor situación epidemiológica de partida y que se han beneficiado de esta limitación de movimiento. El esfuerzo de todos y todas ha merecido la pena y somos un gran país que, con disciplina, con sacrificio y con esfuerzo, nos ha permitido mantener a raya al virus. Por eso, en este momento ya afrontamos el camino hacia una nueva normalidad y lo hacemos con ánimo, con fuerza y con esperanza, sabiendo que estamos preparados para afrontar los retos y los desafíos que tenemos por delante. Juntos y juntas hemos demostrado que somos más fuertes de lo que creíamos y juntos y juntas vamos a demostrar que somos un país del que sentirse orgulloso. Ahora, con esta última prórroga, serán presidentes y presidentas autonómicas quienes podrán adoptar las decisiones correspondientes a la fase 3 en el conjunto de sus territorios. Y también serán los que soliciten la entrada en la nueva normalidad si superan criterios sanitarios y epidemiológicos. Por eso les decía que estamos afrontando de esta manera la recta final de una desescalada que nos permitirá volver para recuperar nuestra vida cotidiana sobre aquellas pequeñas cosas que tanto y tanto hemos echado de menos. España vuelve a ponerse en marcha en sus calles, en sus plazas, volvemos a encontrarnos con amigos, con familiares y poco a poco vamos recuperando nuestra forma de vida. Como saben, serán las comunidades quienes culminarán este proceso de desescalada una vez que hemos trabajado coordinadamente con ellas en el refuerzo de las capacidades de detección del virus y también de respuesta asistencial en caso, espero que no, que se produzca un rebrote. Para ello contarán, como no, con toda la ayuda y con la colaboración del Ministerio de Sanidad en un claro ejemplo de cuál es la visión de nuestro modelo de país. Un Estado fuerte, cohesionado, donde las autonomías son pilares del Estado del bienestar. Todos sumamos, todos somos necesarios y ahora y siempre seremos esa suma, esa fuerza, la que nos permitirá que conjuntamente podamos superar definitivamente esta pandemia. Por eso y con ese ánimo, cedo ahora la palabra a mi compañero, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien va a informar de todos los detalles de cambios de fase en los diferentes territorios. Muchas gracias, ministra portavoz. Buenas tardes. Quería compartir con ustedes dos cuestiones. En primer lugar, y muy brevemente, quería poner de relieve el esfuerzo realizado por el conjunto de la ciudadanía española en estos, si no me confundo, 82 días de estado de alarma que se cumplen hoy. Y creo que de este esfuerzo colectivo, de este periodo, podemos extraer tres lecciones. En primer lugar, el esfuerzo de determinación que han mostrado los españoles en el confinamiento más estricto de la Unión Europea y uno de los más estrictos del mundo es, de subrayar una vez más, la ejemplaridad de toda la ciudadanía española en el cumplimiento de las medidas que hemos ido adoptando en estos ya 82 días. En segundo lugar, quisiera también resaltar el funcionamiento de nuestro marco institucional, de la gobernanza que hemos tenido. En dos sentidos. Primero, como también decía la ministra portavoz, el buen funcionamiento y la efectividad de esa herramienta constitucional que es el estado de alarma, que ha beneficiado al conjunto de todos los españoles y que ha beneficiado a todas las comunidades autónomas. Sabemos hoy que disponemos de la herramienta adecuada, de la herramienta constitucional adecuada para hacer frente a pandemias de este tipo. Y en segundo lugar, también, para poner de relieve el papel de las comunidades autónomas en este ejercicio de cogobernanza que hemos hecho. Este domingo se celebrará la decimotercera conferencia del presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas. Hemos celebrado más de 30 o casi 30 plenarios de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud en un ejercicio inédito en nuestra reciente democracia en materia de coordinación y en materia de respuesta conjunta ante la mayor pandemia en 100 años que hemos vivido. Y la tercera lección o conclusión que quisiera compartir con ustedes es que esto no es un punto final, sino que es un punto y seguido. Por eso, como también decía la ministra portavoz del próximo martes en Consejo de Ministros, aprobaremos un real decreto ley que incluirá las medidas de esa nueva normalidad a la que tenemos que hacer frente, a la que tenemos que estar conviviendo con el virus hasta que no tengamos una terapia o una vacuna eficaz para derrotarlo definitivamente. Esta tarde, justamente, en una reunión de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, compartiré con los consejeros de las comunidades autónomas este proyecto de Real Decreto Ley para que, con sus mejoras y aportaciones, podamos tener ya una versión más mejorada de la que tenemos en estos momentos. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes es las propuestas de los acuerdos de cambios de fase que hemos alcanzado después del procedimiento ordinario de propuestas de las comunidades autónomas, valoración técnica y reuniones bilaterales que hemos celebrado entre el miércoles y el jueves, en número de 17 reuniones bilaterales, y las propuestas son las siguientes. Pasan a la fase 2, progresan a la fase 2 toda la comunidad autónoma, todas las unidades territoriales de la comunidad autónoma de Castilla y León, en Cataluña la región sanitaria de Barcelona, que incluye, como ustedes conocen, Barcelona ciudad, región metropolitana norte, región metropolitana sud, excepto la zona de Alpan de Esgarraf y la región sanitaria de Lérida. Y toda la comunidad de Madrid en conjunto también progresa a fase 2. Progresan a la fase 3 los siguientes territorios, todas las unidades territoriales de Andalucía, incluido Málaga y Granada, todas juntas progresan a la fase 3, la comunidad autónoma de Aragón, la comunidad autónoma de Asturias, las islas Baleares, Formentera, como ustedes ya estaban en fase 3, el resto de las islas progresan a fase 3, la comunidad autónoma de Cantabria, las provincias de Guadalajara y Cuenca en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, las zonas sanitarias de Alpir y Neuarán, Terras de Nebra y Camp de Tarragona en la comunidad autónoma de Cataluña, Extremadura, las dos provincias, Galicia, cuatro provincias, La Rioja, Navarra, Mirilla, Murcia y el País Vasco. Estas son las decisiones que hemos adoptado conjuntamente. También las islas canarias que no sé si no he mencionado antes. Ya saben también que ahí las islas de La Gomera, Hierro y La Graciosa estaban ya en fase 3, el resto de las islas también progresan a fase 3. El mapa final de España después de estas progresiones de fase que les he comentado es el siguiente. Toda España está en fase 3 excepto los siguientes territorios, la comunidad autónoma de Madrid, la comunidad autónoma de Castilla-León, la comunidad autónoma de Valencia que permanece en fase 2 también, las zonas de Barcelona, Metropolitana Norte, Metropolitana Sud, excepto el Plan de Esgarraf, Gerona, Cataluña Central y Leida de Cataluña, las tres provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real en Castilla-La Mancha y la ciudad autónoma de Ceuta. Estos territorios permanecen, los tienen ustedes dibujados en el mapa que ven en pantalla, permanecen en fase 2, el resto de España estará el lunes en fase 3. Un 52% de la población española estará en fase 3, unos 25 millones de ciudadanos y alrededor de un 48% de los ciudadanos de nuestro país, unos 23 millones, permanecerán, progresarán o permanecerán en fase 2. Resaltar, insistir una vez más en la importancia de mantener la prudencia y la responsabilidad individual en este tramo ya casi final del proceso de desescalada. Es muy importante, insisto, en no perder el respeto al virus, en tener presente que sigue ahí, muy controlado pero sigue ahí y que por tanto hay que hacer un esfuerzo por observar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y tener un comportamiento de responsabilidad individual como tiene la inmensa mayoría de la ciudadanía española y que quiero volver a agradecer una vez más. A partir de ahí, ministra, si te parece nos sometemos a las preguntas Muy bien, ministro, muchas gracias por la información.